Bienvenidos chicos y chicas de YouTube a un nuevo vídeo de Carlitos y Snoopy El vídeo juego continuamos, seguimos en este mundo, por así decirlo, en esta sección de niveles No sé, llamadlo como queráis Después de hacer pelotas voladoras, que hicimos dos Vigar Scouts rescatados y 195 gomis No podíamos hacer más, o al menos nos hacen falta más sombreros y no podíamos acceder a nada más Vamos a subir por aquí arriba Sigue avanzando hasta el siguiente nivel, que hoy nos toca este Espacio de campo, tenemos también otra vez 0 de 6 como siempre 0 de 300 y vamos a intentar completar todo lo que podamos No sé si en principio este se puede conseguir así de primeras 4 de 6 o 5 de 6 Pero bueno, lo vamos viendo sobre la marcha como siempre y así intentamos hacer esto más larguillo y completar lo que podamos Cogemos las gomis y ya sabéis que aquí podéis rebotar sobre lo Sobre esto, sobre la nube para intentar coger más impulso A ver que tenemos aquí debajo, me imaginaba que habría algo de eso Como siempre nos va a hacer falta... Hostia, esto me empuja Nos va a ser requerido... Hostia, pues me ha empujado y me ha cortado el rollo Bueno, vamos a coger esta gomis ¡Lol! ¡Vaya bugazo! Pensaba que me mataría, pero no Hostia, un bug del bueno, eh Estos son los buenos bugs Los que hacen afición A ver, no sé si seguir por debajo o seguir por arriba Mira, por abajo parece que no hay gran cosa Esta que pasa por debajo es mala Opción Oh, dos corazones Vale, nos hemos recuperado Vamos a coger esto... Nada No he dicho nada Así que no íbamos a recogerlo y si no hemos recogido Pero bueno, por aquí arriba no parece que haya vive el scout ni nada Vamos a recoger las gomis de aquí Vamos a recoger esto también de aquí Nos dejamos caer De momento todo muy accesible Espero no dejarme nada Aquí ya veríamos que nos faltaría el primer baúl que no podemos acceder Cuidado con la señora Mira, aquí tenemos un Beagle Scout Vale, no sé si seguir por arriba Vamos a ver que hay en la sección de arriba Si caigo bien Vale, arriba parece que no hay nada Aquí a la derecha Nos encontramos... Bueno, no es una zona de Beagle Scout Pero sí de máscara, ¿no? Una zona en la que sin la máscara poco podemos hacer Venga, vamos a seguir avanzando Vale, vamos a ver que hacemos Porque estos robots me bloquean el paso de una manera muy constante Vale, vamos a venirnos por aquí Toma, niñazo que le hemos dado A ver, ¿qué tenemos por abajo? Una parte tal de estas Mira, aquí tenemos Lo hemos visto claramente Un Beagle Scout Que no hemos podido recoger Vamos hacia la izquierda Que nos hemos dejado cosillas ¿Veis? Ahí ya tenemos No en esta zona Sino en la de más abajo Ahí necesitaríamos La máscara Para poder acceder a ese Beagle Scout Pues ya tenemos ahí uno Que seguramente Ese ya no lo podemos pillar Recuperamos el corazón Ya sabéis que siempre tenéis Un tiempo de acción-reacción Para recoger las cosillas Si nos pegan un leñazo Siempre podemos volver a recoger De aquí ha caído algo Ah, mira Pues antes Lo digo Y por aquí es por donde está esto Nada Vamos a pasar de esta zona pues Vamos a volver Vamos a continuar Por aquí no podemos pasar Vamos a ir por debajo Y vamos a continuar Mira, hemos ascendido y todo Nos ha dado igual Y tenemos ahí Otro Beagle Scout Solamente tenemos que bajar Y a la derecha El segundo Lo bueno de este juego Es que aunque os peguen Tenéis un segundo Unos segundillos De recuperación de De corazón Que viene muy bien A ver Ya tenemos dos Beagle Scout Vamos a recoger esta gomi Ya mismo tenemos Bueno, ya tenemos 100 Ya mismo tenemos 100 Ya tenemos 100 Vale, por aquí podemos seguir recogiendo cositas Aquí nos haría falta un sombrerito Vale Como siempre Sin mucho misterio Una zona de plataformera De plataformeo siempre Oh, esa parte de ahí arriba Me ha gustado demasiado Como para ignorarla Por ahí abajo Ahora hay algo Para que dejarse caer Sí Hay gominolis Vamos a dejarnos caer Poquito a poco Ahí estamos Seguimos ascendiendo Esperamos un poquito A que suba La roca Sin prisa Y Nos dejamos caer Vamos a ver Aquí tenemos otro Beagle Scout Vale Ya tenemos tres Hay uno que no podíamos coger Ya lo sabéis Y nos falta Vale Nos dejamos caer encima Y Bueno Recoger todo Lo demás Vale Sigamos avanzando A ver que más Nos encontramos por el nivel No sé si dejarme caer Es muy tentador Pero aún no sé Lo que tengo por delante Así que vamos a echar Un vistacillo Primero No quiero seguir Ascendiendo mucho más Mira otro Beagle Nos quedaría Un quinto más Aparte del sexto Que obviamente sabemos Que no podemos Conseguir de momento Esto que no tenemos El sombrero El sombrero O el disfraz De Vale Por aquí No Por aquí he llegado Sí En algún momento Creo que he llegado Por aquí Esta zona ya tenía Vista ¿No? No veo ninguna gominola Por lo que me imagino Que sí Esta zona ya la tengo Explorada Es muy raro Que no vea Ninguna gominola Sí Esta zona ya la tengo Limpia Pues me falta nada más Que la ubicación De un Beagle Scout Y bueno También el tarro de gominolas Que siempre suele haber En todos los niveles No lo tenemos muy localizado Esto con un segundo Mando Ya sabéis Que podríais Atajar Yo no quiero usar El segundo mando De momento Así que lo que voy a hacer Es volver a hacerme El recorrido Que tampoco se tarda mucho ¿No? Básicamente es muy simple Llevamos apenas Ocho minutitos De De grabación Y bueno Si os gustan las plataformas Como a mí No debería de costaros Absolutamente nada ¿No? Es muy simple El juego La verdad No sé si seguir Por arriba Vale Vale No tengo que ir Por abajo ¿No? Era Sí Continuamos Por aquí pues Vale Por aquí no Por ahí creo que había Estaba el Beagle Vale Aquí ya Empieza a haber Más cositas Posiblemente a la salida Vamos a tener cuidado Con el rayito Uy No te digo Que vamos a tener Problemas Bueno Es igual Recojo esto aquí Bien Aquí está el tarro De gomis Vamos a recoger Primero las 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 De orden Normal Para no hacernos Un lío Y luego pisamos El El tarro ¿Vale? Así Lo tenemos todo Medianamente controlado Digo medianamente Porque nunca está Controlado del todo Pero vamos a ver Por donde se esparcen Una Dos Cuatro Siempre suele haber Mucho tiempo Dan tiempo Más que de sobra Nos queda una Dieciséis segundos Por lo que Eso está ya hecho Bueno pues Como veis Bastantes Gominolas Nos dan Encima la parte de arriba Parece que está todo Muy limpio Y muy controlado No he visto nada Importante A ver Si le dais Pues se activa Y se pone más rápido Vamos a intentar bajar Para recoger Las Gominolas Que hay aquí Vale Me falta un Beagle Scout Mira Está ahí arriba El que me falta Está ahí Arriba Vamos a por él Y acabar el nivel Si se puede hacer Aceder a él Acabaremos el nivel Nos faltará Solo uno Y muy poquitas Gominolas También Este nivel Bastante completo En esta primera pasada A falta de Vale Se me queda Aquí pillado Ahora A falta del Del sombrero Del disfraz Más bien Bastante completito Vamos a Ascender Con el botón Hacia arriba Ascendéis más fácil Y bueno Y bueno pues veis Que ya solo nos queda Un Beagle Scout Que es precisamente El que estaba Requerido El sombrero De Antifaz Y fijaos Que también nos quedan Muy poquitas Gominolas Yo creo que No lo podemos Hacer más Perfecto De como Está ahora mismo De 289 Lo vamos a dejar así En 289 Ya veremos Si nos falta Algo más El próximo día Pero yo creo que Está bastante completo Así Nivel por tanto Completado Nos falta El disfraz Para Como digo Completarlo Al 100% Pero bueno Nos queda un Beagle Scout Muy poquitas Gominolas Prácticamente 11 Y lo tendremos Completado al 100% Así que bastante Completo En esta primera pasada Este nivel De espacio de campo De Carlitos y Snoopy Nada Nos vemos en un próximo Video directo Lo que sea Como siempre Lo paséis muy bien Continuaremos Con Carlitos y Snoopy Con todo lo que tenemos Por delante Que no es poco Hasta prontito Chao Bye bye Nos vemos